En las últimas horas, este camión que distribuye bebidas gaseosas en diferentes puntos de la ciudad fue detenido al parecer por hombres armados quienes presuntamente intimidaron a los ocupantes del vehículo con el fin de perpetrar un hurto. Según algunas informaciones, los individuos violentaron la caja fuerte del camión logrando el cometido, llevándose al parecer una suma de dinero que supera los tres millones de pesos. El hecho se presentó a la entrada del barrio Santa Bárbara. Las autoridades del municipio hicieron presencia en el lugar para verificar la situación.